Semifinales de la Supercopa, Newells enfrentaba a Villa La Niata, la lepra que venía de eliminar a Racing en un partidazo y La Niata por penales había sacado a Don Bosco, el partido iba a comenzar parejo con los dos equipos estudiándose pero cuando transcurrió el tiempo parecía falta de Lucas Ramírez, protestaba Newells poco le importó a Jonathan Carnevale que la clavó en el primer palo de Abud 1 a 0 las cosas cuando faltaban 4 minutos, atención porque sale La Niata, se juntaban los hermanos Brizuela ahora parecía falta de Araya y el gol de Martín Dorda para poner las cosas 1 a 1 cuando se moría ese primer tiempo parecía que se iban a ir en tablas pero miren la presión alta del equipo de Valarín que obligaba al error del conjunto de Coco Mareco y Araya que tiraba el festejo de Nacho Escoco las cosas 2 a 1 lo daba vuelta en un minuto Newells y en los últimos segundos el tiro libre y el taco de Cataño para el 3 a 1 ¿En el primer tiempo hiciste un gol de taco? ¿Fue una jugada de tiro libre? Sí, no sé cómo entró la verdad, no meto goles y no sé la que hice pero bueno, entró ahí y soy importante la alegría de Pato Cataño se iba ganando por 2 la lepra al descanso pero a los 20 segundos del segundo tiempo va a llegar el gol del regresado Chichón Brizuela primer partido oficial para él en esta temporada descontaba a La Niata y parecía que se venía el aluvión de la ola naranja pero se equivoca en ataque el equipo de Mareco y el que queda mano a mano y define con jerarquía es Martín Solzi el goleador de esta Supercopa, las cosas estaban 4 a 2 y La Niata nuevamente se va a equivocar en salida entre Chirola Valdés y Leguizamón y otra vez aparece la figura de la cancha el chileno Bernardo Araya para marcar el quinto va Solzi, la patada de Ramírez que perdía el botín y agarraba la pelota, claro paramos el juego, tiro libre indirecto amarilla para el 20 que venía de ser expulsado en la Copa dos toques ante camioneros Colombani le dice cartulina amarilla para usted y a la jugada siguiente miren, va Ramírez le gana bien con el cuerpo Araya la patada del 20 insólita doble amarilla expulsado Ramírez que se va sin protestar sabiendo que se había equivocado y Newells con un hombre más va a aprovechar para llegar a otro gol se chocaban Carnevale que era arquero jugador y Cataño y Pato lo gritaba porque estiraba la brecha las cosas 6 a 2 parecía que se venía una goleada histórica para New Soul Boys seguía con arquero jugador el equipo de Mareco pero Edu Maldonado metía el pase tapaba bien a Bud serie de rebotes y a quien le queda para meterla por arriba al paraguayo Paulo Rodríguez el juvenil que definía Bárbaro para poner las cosas 7 a 2 gran diferencia en el marcador la ñata siguió atacando con arquero jugador y Edu Maldonado hizo su clásico gol para poner el 3 7 pero cada vez que la ñata convertía Newells respondía rápido y respondía con gol Solsi le gana a la ña define de zurda para llegar a su cuarta conquista en el campeonato doblete para él en esta semifinal y el octavo gol volvía a ganar por 5 Newells la ñata va a ir por un descuento Axel Vivas buscaba el pase filtrado la pelota se desviaba le metía a Bud era el 8 a 4 soñaba la ñata quedaba muy pocos minutos pero nunca hay que darse por vencido con la ola naranja menos cuando filtró el pase Edu para que Germán ponga la diferencia de 3 8 a 5 y quería más Newells sexta falta bien tapada por Seba Rodríguez tratando de sostener la diferencia pero Newells va a seguir intentando Araya miren la jugada que va a hacer dejó a 3 en el camino después Brizuela le quería tirar el caño pero Newells dominaba Araya que enganchaba dejaba el segundo palo bien por Seba Rodríguez en la primera pero después la mete Silva le pega a Brizuela y las cosas 9 a 5 ahora va Paulo Rodríguez en la sexta falta pega en los dos palos tapaba Seba Rodríguez seguía 9 a 5 el partido Edu Maldonado la perdía después la recuperaba se iba consumiendo el tiempo quedaba muy poco y Newells va a errar este gol increíble otra vez Rodríguez llegando al segundo palo casi el décimo del equipo de Valarín que jugó un verdadero partidazo venía de sacar a Racing ahora sacó a Villarañata la lepra le ganó 9 a 5 a la ola naranja y jugará la final con Boca Juniors Bernardo fuiste una de las figuras de Newells en este enorme triunfo histórico triunfo ¿qué análisis haces? no, estoy muy contento muy conforme por el trabajo del equipo lo acabo de decir en la nota anterior creo que no hay no hay una figura del partido sino un buen trabajo del equipo se trabajó de una buena manera hicimos lo que nos pidió el técnico y nada muy contento y muy feliz por todo por todo el equipo por la subcomisión por el cuerpo técnico por los hinchas que nos siguen en Rosario ha sido una preparación dura con alto y bajo así que nada muy contento y muy agradecido quedó claro que tenían un plan y lo llevaron a cabo pero fue clave también no caerse mentalmente porque la añata le marcó tres veces y enseguida ustedes le marcaban al lado le dieron vuelta al partido sí, es durísimo ellos son un equipo de muy alto nivel nos planteamos un trabajo nosotros el técnico salimos a hacer lo que el técnico nos planteó y como vimos que empezó a surgir sus frutos no bajamos no decaímos seguimos con la presión al rato ellos nos meten atrás porque son un equipo de mucho nivel así que nada muy contento te repito le doy las gracias al cuerpo técnico subcomisión porque han hecho un trabajo impresionante y ahora quedó demostrado